Nuestros pechos enfermino grito, te saludan ciudad inmortal. Gloria a ti San Francisco de Quito, en tu historia muy noble y real. Nuestros pechos enfermino grito, te saludan ciudad inmortal. Gloria a ti San Francisco de Quito, en tu historia muy noble y real. En las faldas inmensas del monte, tu grandeza buscó un pedestal. Para hinchir tu ambición el horizonte y colmar tu ansiedad de ideal. Cuando América toda dormía, con muy noble ciudades de luz. La que nueva y triunfal rebeldía, fue de toda la América luz. La que nueva y triunfal rebeldía, fue de toda la América luz. Nuestros pechos enfermino grito, te saludan ciudad inmortal. Gloria a ti San Francisco de Quito, en tu historia muy noble y real. Nuestros pechos enfermino grito, te saludan ciudad inmortal. Gloria a ti San Francisco de Quito, en tu historia muy noble y real.